Este martes la Secretaría de Educación de Tamaulipas dio a conocer que el gobierno federal cancelará las escuelas de tiempo completo, esto después de que se anunciara un recorte presupuestal para este programa. El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, dio a conocer durante su visita a Nuevo Laredo que este fin de mes se estará reuniendo con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, quienes les darán a conocer la determinación ante esta situación. Por su parte, el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, Aurelio Valle Gallardo, dio a conocer que aún no tienen alguna información o comunicado oficial, por lo que en la ciudad todo sigue de manera normal y las 39 escuelas de tiempo completo que hay en la localidad actualmente se encuentran trabajando con normalidad. No tenemos ninguna información oficial, más lo que pudimos observar o leer a través de los medios, pero oficialmente no tenemos ningún comunicado. Todo sigue normal, efectivamente, aquí tenemos en la ciudad 39 escuelas de tiempo completo y se está trabajando con normalidad.